El presidente del Colegio de Locutores de Yucatán, Argequín Aguilar, habló esta mañana sobre la toma de protesta de la nueva directiva y la firma de libro notarial de la fundación del colegio que los avala como asociación civil. Dicho evento se realizará este sábado a las 11 de la mañana en el Auditorio Gonzalo Navarro Báez. De igual manera, en el marco de este programa se otorgarán reconocimientos a los más antiguos profesionales de la radio y televisión. Tenemos valores también que defenderemos y que hemos defendido a lo largo de toda nuestra vida profesional. Valores inconmensurables como son la honestidad, la credibilidad y sobre todo la solidaridad con la sociedad humana. Nosotros los locutores como seres humanos también somos humanitaristas. Con imágenes de Walter Manzano e información de Verónica López, Notivision.